Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Andrea Legarreda muestra su amor por Eric Rubin compartiendo fotos de su boda. La conductora de hoy reveló fotos inéditas de su boda con el músico con motivo de un aniversario más. Este lunes la famosa conductora y actriz Andrea Legarreda sorprendió a todos sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram al subir una galería de fotos inédita en la que aparece al lado de su esposo, el cantante y músico Eric Rubin. El motivo de estas fotos es porque este 1 de abril Legarreda celebra su aniversario de bodas número 19. La conductora estelar de hoy compartió estas fotos como parte del gran amor que le tiene a su esposo, quien ganó fama en los años 80 y 90 al formar parte de Timbiriche. Con un pequeño, pero emotivo mensaje, la también actriz de 49 años le presumió al mundo de las redes sociales el inmenso amor que le tiene a su marido. Hace apenas 19 años. Sí, acepto te amo y si volviera a nacer, volvería a casarme contigo. Así, con nuestros aciertos y errores, con risas y llanto, con los tesoros que nos tocaron. Con cada uno de nuestros instantes, tratando de crecer y aprender con los años y los daños, te amaba ayer, te amo hoy y te amaré siempre, pase lo que pase. ¡Feliz aniversario peloncito! Por su parte, Eric Rubin compartió una fotografía junto a su amada Andrea Legarreta, resaltando que después de estos 19 años, no ve su vida sin ella. Quien lo hubiera imaginado, somos los rompequinielas. Y no somos la pareja perfecta, pero día a día luchamos por mantenernos juntos, porque nos complementamos, porque nos amamos. En cuestión de minutos, los seguidores de Andrea Legarreta comenzaron a comentar las fotos con mensajes de felicitación, buenos deseos y porras. Es de resaltar que el matrimonio de Andrea Legarreta y Eric Rubin, es considerado como uno de los más estables del espectáculo, pues a pesar de los múltiples rumores sobre una supuesta separación, ellos se han mostrado amor mutuo en todos esos años. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!